Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el equipo McLaren, porque el equipo McLaren confirma que Daniel Ricciardo, o sea su piloto oficial, no seguirá con ellos para el año siguiente, o sea 2023 y bueno, como sabemos la escudería McLaren hizo de manera oficial que Daniel Ricciardo no seguirá siendo su piloto oficial y que van a separar sus caminos a final de este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos McLaren confirmó que su piloto oficial, o sea Daniel Ricciardo, no seguirá en su equipo de cara a la temporada 2023 y bueno, como sabemos el piloto australiano no se mostró resentido y dice que contará que le depara el futuro dentro de poco tiempo y bueno, parecía indicar que el piloto australiano no continuaría con el equipo McLaren en 2023 luego de su mal rendimiento en estos dos recientes años y el supuesto acuerdo con Oscar Piastri todo parecía indicar que el piloto número 3 tendría que buscarse la vida fuera del equipo domicilio de un walking si quería seguir siendo piloto en la máxima categoría y bueno, finalmente fue así y McLaren confirmó que Daniel Ricciardo no seguirá con ellos el año 2023 y bueno, como sabemos el piloto australiano comentó que llegó a un mutuo acuerdo con los dirigentes del equipo domicilio de un walking y que van a separar su camino a final de la temporada y bueno, ha sido un privilegio formar parte de la familia McLaren los dos últimos años pero tras varios meses de discusión con Saki y Andreas hemos decidido terminar mi contrato con el equipo antes y llegar a un mutuo acuerdo para partir nuestros caminos a final de año eso comenta el mismísimo Ricciardo en el comunicado oficial del equipo McLaren y bueno y con esto continúa el piloto australiano anunciaré mis planes futuros en el paso de los días pero sea lo que sea que venga en el próximo capítulo de mi carrera no tengo ningún resentimiento y estoy orgulloso del esfuerzo y trabajo que he realizado en McLaren especialmente aquella victoria en Monza bueno, los últimos, los recientes meses de Daniel Ricciardo no fueron para nada sencillos puesto que los rumores acerca de su asiento estaban yendo en el aire por mucho tiempo y su continuidad no era segura y bueno, sin embargo el piloto australiano comenta que nunca estuvo más motivado y que quiere ver qué le depara el futuro y bueno, con esto concluye el piloto australiano he disfrutado trabajando con todo el mundo en McLaren tanto dentro como fuera de la pista y daré el máximo de mí mismo para lo que queda de temporada juntos nunca he estado más motivado por competir y ser parte de un deporte que amo tanto y que estoy de acuerdo de ver qué me depara y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto me describa